El Álvaro Martínez para Nantes, 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 colocó las pelotas para Vecino. Este que despacha las pelotas para Giorgia de Azcaeta. Bajó a Azcaeta a su propio campo de juego. Danza las pelotas de Azcaeta para Nantes, Nantes para Vecino. Arremate, estaba muy atento. Moreno Martín, rebota en el capitán boliviano, lateral, que va a tovar Nantes frente a la posición hábitat. Hábitat, pasivo, la vida, más fácil. Hay que ponerle más sabores al ataque. Más sabores, saladitos, colosinas, chocolate, galletitas, servizas, gruta caro, sociedad anónima, 095-837-837. A todo el partido sin tarjetas, estimado Méndez. Tarjeta de Ila, tarjeta de los uruguayos. Ya estamos en 14 minutos, primer tiempo a 0 a 0, eliminatorias del campeón a todo el mundo. El partido está que arde como el iniciador de fuego de Mirbox. La forma más fácil de lograr un buen fuego para lanzar a la estufa. Prindas y contratiempos, iniciador de fuego, otro producto de Mirbox. Qué bien la quita, venta en curla, pelota para Martínez, mira qué pase de Álvaro Martínez. La pelota para Brian, por acá, por allá, Brian, tira al medio. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo de abacaeta media! Allá cerquita, medio metro, la gol la encacheteó la pelota. Gran partido, ese equilibrante Brian Rodríguez en los primeros 14 minutos. El partido, picante, querendón, con pique centellante, como ha quebrado la cintura este primer cuarto de hora, como si dispusiera de una cintura de mimbre. Arrojó por bajo, parado, Lampe, muy mal, Jaquina. Cacheteó la pelota de Arrascaeta, por la gran presión uruguaya, se justifica el tanto de apertura. Antes de los 15, el Montevideo, el campeón del siglo, con ese tiro de cachetada. Gran dosis de ubicuidad de Jorge Andrascaeta, enorme. Antes Brian Rodríguez pasó a ganar Uruguay rumbo a Catar. Por la simpleza y la eficacia, un verdadero golazo. Qué pase que le metió Álvaro Martínez. Camino del gol para Brian Rodríguez. Sal y pimienta, recontra picante, el número 16. Gambeteando por izquierda, la empujó, la acarició. Jorge Andrascaeta, Uruguay entró vendiendo boletines. La gente juega su partido, gana y está bien el equipo de todos. Ah, Vista, reciba la Vista más fácil. En el fútbol, dos más dos no son cuatro. Pero realmente por merecimiento merece anotar el segundo tanto el equipo compatriota. Vamos a ver, allá se coloca el futbolista Godín. Pide también la pelota Jiménez. Eligrosa pera. Repito que está Brian Rodríguez insoportable. El tiro puede ir al arco, eh. Rematan, bajo, ¡goooool! ¡Gooool! Uruguayo, Valverde tiró a la base, el vertical izquierdo. Ojalá este gol te sirva para soltarte, Boteja. ¡Soltate, soltate, soltate, cabajo, soltate! Que tenés un potencial enorme. Vino el tiro libre. Se hace justicia con el trámite, con los merecimientos. Era mucho más Uruguay. Y Valverde tomó el disparo cruzado. Hace un rato el maestro lo sacó con mucho ingenio. Desde la derecha a Valverde porque no funcionaba. Lo pasó a la izquierda. Este tiro libre desde la izquierda. La pelota se anidó en la base, el vertical izquierdo. Con precisión, Kerr. Y con potencia. Ojalá este gol levante la autoestima de Valverde. Y veamos el potencial de uno de los mejores volantes uruguayos y del mundo. Uruguay 2. El equipo boliviano 0. ¡Colgalo, Valverde! ¡Colgalo! ¡Ay, mirá la gente, Máximo! Mirá cómo festeja, mirá cómo se ríe. Es que volvió el fútbol. Volvió Valverde. Pajarito, te estábamos esperando. Si estás pronto para volar. Segundo, tanto es en este. El tiro libre pedía un centro. Él le pegó seco, cruzado, potente. Poderoso remate. Los mejores minutos de Uruguay. Gana y lo hace con elocuencia. Aquí en el campeón del siglo. Bueno, momento de expectativa. Hay chequeo de Vare. Hay chequeo de Vare. No sabemos cómo va el partido con esta tecnología impuesta por Infantino. Se da el gol. Tuvimos medio minuto para saber cómo iba el partido. Gota ganando Uruguay en el estadio. Campeón del siglo. Ah, vista más y para la vista más fácil. Gol y la doce para crecer. La pelota abierta, tensión de Braille Rodríguez. Enorme azote durante todo el primer tiempo. Arroja la pelota de Valverde. Va más arriba. Valverde coloca la pelota abierta. Entró Piquené. Corrió. Llegó Álvarez Martínez. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Álvarez Martínez. Acción relampagante. Por fin se soltó Valverde. Ahí José. Ahí Maestro. Ahí Uruguay. Hay que soltarlo al Botija. El Botija tiene impronta. Tiene técnica. Sabe. Cuando llega al área contraria tiene oficio. Otro gran ataque del equipo uruguayo. Piquené. Factor decisivo. Y con los gestos técnicos de toda la vida de Fernando Morena. Y que está con un toque sutil. El futbolista Álvarez Martínez. Un sueño anhelado. Por él. Por su familia. Por San Bautista. Por el departamento. Por el país. Entró en acción rápida. Rozó la pelota antes que Jaquina lo fuera a molestar. Se vio sorprendido el veterano portero Lampe. Y a los dos minutos. Segundo gol del equipo. Uruguayo. El tercero. Gol de Uruguay. Anotado por Álvarez Martínez. Uruguay gana 3 a 0. Que pase a Piquené. Como lo toca casi con la rodilla. El futbolista Álvarez Martínez. Colgalo. Canario. ¡Qué noche inolvidable! ¡Colgalo! Y tiene tan solo 20 años. No le pesa absolutamente nada. Un jugador llamado a grandes realizaciones. Con categoría. Bien de 9. Bien donde debe estar un centro delantero. La raya final. El centro de Piquené. Toda una jugada fenomenal. El canario Álvarez Martínez. Con aroma a potrillo. Pero usted me entiende. Gana. Gusta. Y golea. En equipo celeste. Ávita. Pasemos la vida más fácil. Gol y la 12. Para crecer. Y atención que los goles son un punto más. A toda pelota José María Jiménez. De Jiménez para el capitán Godín. Godín. Aroja la pelota cortita. En dirección del vecino. Atropelló con la pelota del volante. Vecino. Vecino. Más atrás para Godín. Se quedó Godín. La toma. Marcelo Martín. Tiró. Puede venir. Gol boliviano. Gol de Moreno Martín. Qué lío de Godín hacia atrás. Qué lío. Vecino complicado. Godín que no pudo reaccionar. Y el futbolista Muslera. Que se vio sorprendido por el atacante. Moreno Martín. Bueno. Regalamos el gol. Acabamos de regalarle el primer tanto. El equipo boliviano. Ahora Uruguay está ganando 3 a 1. Se la dimos en bandeja. Al futbolista Moreno Martín. Repetimos. Una actitud muy revisa. Del capitán Godín. Vecino medio también complicó la cosa. Un pase hacia atrás. Realmente entrevelado. Vecino que coloca en dirección de Godín. Godín que arranca. Luego se para. Y el futbolista atacante Martín. Decreta el tanto para el conjunto boliviano. Ahora ganamos por 3 tantos a 1. Pase defectuoso del futbolista Vecino. No llegando Godín a pasarle bien la pelota. No llegando a cubrir la marca. Ahora gana Uruguay 3 a 1 para que haga. En el primer tiempo Vecino había pasado mal una pelota parecida. Pero había sido en la mitad de la cancha. Estaba solo. Y Godín se frenó. En vez de correr a cerrar el remate de Marcelo Moreno Martín. Y bueno. La respuesta de Muslera. Incalificable todo. Le regalamos un gol a Bolivia. Así de sencillo. Hábitat. Más cima, la vida más fácil. Y vino el gol boliviano. Y Otero fue llamado por... A todas las pelotas del equipo combatriotas. Se va entrando Vecino, Vecino. Que va colocando en las puntas derechas para Valvar. De Valvar para Vecino, Vecino. Logra desplazar las pelotas por abajo para Arambarri. Sustituto Ventancur que se fue lastimado. Arroja la pelota Arambarri para Piquerés. Piquerés para Arambarri. Este más atrás para el capitán Godín. Godín para el volante Arambarri. Arambarri para Joaquín Piquerés. 3 a 1 está ganando Uruguay. Marcador que presenta Simaco. Uno va a pretender. La pelota abierta en lesión de Braia Rodríguez. En cada punto al medio. Braia Rodríguez colocó al medio. Arrascaeta. Braia Rodríguez piden penal a favor de Uruguay. Penal a favor de Uruguay. Lo pararon al futbolista Braia Rodríguez. Indomable. Hay tarjeta, Marías Bra... Eh, no va. Que ya tenía, eh. Ya tenía tarjeta, Marías No va. Penal. Penal a favor de Uruguay. Ahí está caído Braia Rodríguez. Los minutos más flacos. Los minutos más frágiles. Después del gol que embandeja. Le servimos al equipo altiplano. Tiro penal. Esto cae como un alivio tremendo si lo concretamos. Repetimos tiro penal que va a tomar el equipo Uruguayo. Está rodeado el juez del partido, ¿verdad? Y la figura de la noche. Braia Rodríguez lo buscó de Arrascaeta. Intentó cubrir la posición. Lo había hecho bien el Camerunés. Pero tiró un manotazo terrible. El brazo derecho en el rostro de Braia Rodríguez. Incuestionable la decisión del juez paraguayo. En el peor momento de la noche llega esta gran posibilidad. Para el conjunto celeste como para asegurar y volver a la calma. Bueno, agarró la pelota de Arrascaeta. Iba también cerca vecino. Veremos quién va a tomar la pena máxima. Arco que de espaldas a la tribuna contador Gastón Welfi. Lo que sería la cabecera Colombe. Allá Moreno Martín lo va a conversar. A Giorgia Andraqueta que anotó el primer tanto del equipo Uruguayo. Transcurren 20 minutos. Repito que eran los minutos más complicados del equipo Uruguayo. Que sintió el factor insólito. La sorpresa. El desagrado. Después del gol que le regalamos al atacante Neto Moreno Martín. No estuvo bien vecino. No picó como correspondía al futbolista Godina. Y tampoco fue muy firme. La acción del portero con Patriota Mulera. Tiro penal que va a atuar Giorgia Andraqueta. Se viene un cambio también en Bolivia. Vamos con Guillermo Lorenzotti. Se le va en un va del campo de juego que ya tenía tarjeta amarilla. Adelante Guillermo. Informa. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Se viene el campo de juego con la 3. Es el futbolista Jesús Sagredo. Hermano de quien está en el campo. El 21 José Sagredo. Bueno, todo muy conversado. Queridos amigos, es fundamental una buena diferencia de goles. Es un punto más. Una buena cantidad. Un buen saldo de goles. Es un punto más seguramente en zona de clasificación directa. O en zona de repechaje si ustedes quieren. Vamos a ver. Ha colocado la pelota el futbolista del equipo Uruguayo. Giorgia Andraqueta. Ya sabemos que Ecuador y Chile empataron 0 a 0. Ya sabemos que Paraguay y Colombia están empatando 1 a 1. Vamos a ver. Va a pegarle a Giorgia Andraqueta. Tranquilo Botija. Autoriza el juez. Tiró. Gol. Gol. Gol Uruguayo. Bien tirado el penal por Giorgia Andraqueta. Iba al palo a derecho Lampes. Y entró la pelota potente. Baja sobre el vertical izquierdo. Repetimos gol de Arraqueta. El segundo de Giorgia. El cuarto de Uruguay. El momento más complicado del equipo uruguayo. Pero no por los méritos de Bolivia. Por nuestro propio desajuste. Llegó el penal a Braia Rodríguez. La gran figura del ataque uruguayo. La gran figura del partido por destrozo. En mi concepto Braia Rodríguez. Le tiró un manotazo. En Oubá penal bien cobrado. Y muy bien tirado. Por el futista de Arraqueta. Está ganando Uruguay 4 a 1. Eliminatoria del Campeonato del Mundo. Y devuelven las cosas a su lugar. Donde no debió moverse el partido. Muy bien. Giorgia Andraqueta. Abriendo el pie derecho. El arquero al otro palo. Definición perfecta. Goleador en las dos últimas contiendas de la eliminatoria. El número 10 celeste. Uruguay saca una ventaja tranquilizadora. Dará tiempo ahora como para dosificar al plantel y al partido que ya está cerrado. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Goleador se pide para crecer. Está la pelota al cada más abierta. Va subiendo el futbolista. Saberá. Pedir de la pelota a Zagrero. Ahí se arroja para Zagrero. Quiere escapar de la marcación de Piquerez. Vino al centro. El segundo palo. Piden penal. Ay, qué penal de Nández. Penal a favor de Bolíguez. Penal en el aire de Naita Nández. Yo vi un toque en el aire. No sé. A tiempo era una expresión que lo tocaba en el aire. Pero totalmente inexplicable. Si fue penal, totalmente inexplicable. Hay tiro penal que corresponde a 13 minutos del final del partido. Habíamos dicho recién que en el segundo tiempo el fondo del equipo uruguayo, más allá de si esto fue penal o no, estaba con algunos desajustes impropios de la categoría de los muchachos. Tocado Fernández para mí en el aire. Lo que hizo más espectacular el toque como fue en el aire de Naita Nández. Tiro penal que va a tomar la selección boliviana. Bueno, la verdad que a tiempo real no pareció falta. Lo que sí tengo claro es que debió salir Fernando Mulera. Pelota llovida. Al área menor es el arquero. Pero ha estado tan dubitativo el arquero celeste que complicó la acción defensiva. No descarto que sea tan poco penal porque era en velocidad y cualquier roce obviamente que desestabiliza. Y no es hombro con hombro. Hay un desplazamiento del brazo de Naita Nández. No sé si va a haber chequeo del VAR. Es una sanción importante, una sanción de tiro penal. Vamos a ver, tiro penal que va todo el equipo boliviano. No sé si va a existir chequeo o no del VAR. Una jugada en el aire. Repito, en Nández, sobre la subida Fernández. El juez bien ubicado, bien perfilado. Terminó la pena. Para mí Nández se empujó con el brazo derecho abriendo en forma desproporcionada y sin necesidad. Su brazo derecho, tiro penal que va a atuar Moreno Martín para el conjunto blanco de Bolivia. Vamos a ver si Mulera puede de alguna manera maquillar algunas macanas que él mismo ha hecho. Tiro penal que va a atuar Moreno Martín. Dos tarjetas, dale polaco. Todo equipo tiene su capitán, el tuyo lo encontrás en Fulpi, tienda de mascotas. Además te ofrecimos las marcas Mister P de Cacique y Sanitarios para Gatos. Todo al mejor precio. Fulpi, tienda de mascotas. Llamanos al 092-559-369. Sobrero, servicio integral para tu cero kilómetro usado. Trabajamos con todas las aseguradoras en Sayago. Sobrero vende, Sobrero respalda y los mejores cero kilómetro. Bueno, coincide la gente del VAR con el penal sancionado en cancha a tiempo real por el juez. Aun cuando el intercomunicador está vibrando y los pueden llamar al juez. El juez no autoriza todavía la ejecución de la pena máxima. Vamos a ver si lo llaman o no para que observen en el monitor correspondiente si es penal o no. Vamos a ver el chequeo del VAR. Le faltan 11 minutos al partido. Está ganando Uruguay 4 a 1. Vamos a ver, va al monitor. Va al monitor el árbitro del partido a los efectos de ratificar o rectificar la decisión. Ahora, esto significa que no lo acompañan. Alguien del VAR no acompaña la decisión. Hay duda. Del juez del partido, como que hay duda. Hay gente del VAR que no comparte la decisión del juez. Entonces, vamos a ver, yo quiero decir ya ahora, después que pase lo que pase. En el aire hay un empujón leve, pero empujón que desestabiliza a Fernández por parte del jugador Nández. Un penal totalmente necesario en mi concepto. De pronto ahora se rectifica, pero yo no voy a cambiar ni un punto en una coma. De lo que vi y de lo que aseveré, creo que con propiedad, en el acierto o un error, con argumentos en el momento preciso de la jugada. Tiro penal que está en duda. Está muy nervioso los muchachos. Atención móvil. ¿Qué está pasando con los muchachos de Bolivia? Adelante, informa. Informa, Supermach. Ahora podéis apostar durante el partido. Bueno, Máximo, todo el banco boliviano se levantó a la proximidad del monitor del árbitro para protestarle, evidentemente, que cobre el penal. Por ahí puede venir un poco el enojo de todo el banco boliviano, pero está íntegramente parado hablando con el árbitro al lado del monitor. Todo quiere bichar, todo quiere chusmear a ver qué es lo que está viendo en el monitor. Hasta Tabárez gira el cuello, mirá ahí sentado, gira el cuello, tratando de mirar. Vamos a ver si el árbitro se mantiene en la decisión de tiro penal o no. Sigue mirando, que hay dudas, hay dudas. Porque si no, el VAR no lo hubiera convocado y si estuvieran todos de acuerdo, naturalmente. Vamos a ver. De pronto le dice, mirá que se iba tirando, mirá que se iba cayendo. Ahí se vuelve a observar. Para mí hay un leve empujón, perfectamente sancionable como penal, pero en definitiva será el juez si ratifica o si rectifica. Pero que en el VAR hay dudas, hay cabileos. Cabileo, por algo lo llamaron. Dale, dos tarjetas más que no sabemos si hay penal o no a favor de Bolivia. Dale, Polaco. Probaste los nuevos condimientos emigrantes y son los únicos con abre fácil. Usá lo que necesitas y guardás el risto. Condimientos emigrantes con gusto a lo de antes. Uruguayos sin trabajo, bancos sin trabajadores. Los trabajadores bancarios denunciamos el desmantelamiento de las empresas públicas y de los bancos del Estado. No a la eliminación de puestos de trabajo, ingreso de personal ya. A EBU, PITZNT, ya llegó el bloque de hormigón celular, retaquen todas sus pedidas clásicas, precios, stock y asesoramiento. Barraca Central lo tiene. No se deje engañar. 26 años de círculo láser con lo mejor en cirugía refractiva, miopía, timatismo, cataratas e hipermetropía. Todo con los doctores exigio. Dos cuatrocientos once dos mil y ahora lo podéis pagar en sesenta cuotas. Sí, en sesenta cuotas. FAU marca pionera y la fabricación de camiones presenta su nuevo modelo con capacidad de carga de seis toneladas. Motor Kuning, aire acondicionado y vidrios eléctricos sin porte y respalda. Caistazón Motors. Habrá referéndum contra todos los pronósticos como en Maracaná. Gracias al pueblo por lasaña. Finapi. Ahí va el juez. A ver si lo anula o no. Da el penal. Da el penal. Perfecto. Las cosas como son, lo dijimos a tiempo real. Y bueno, para mí empujó Nández. Una actitud totalmente desaguisada. Nández, flor de jugador. Pero en esta se equivocó. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Mulera no salió tampoco. No, no. Y no lo esperes mucho tampoco. Bueno, penal que va a tomar. La verdad, qué lío nos hemos hecho en el fondo en el segundo tiempo. Bueno, todavía no entró Araujo al campo de juego y el otro cambio es, estimado Guille. Pereiro Araujo retornó al banco de suplentes. Bueno, Martín va a tomar la pena máxima. A ver si Mulera se puede recuperar de alguna manera. Protesta a Mulera. Ahora, demoramos un disparate. Los inventores de esto son los que propician y organizan el bochorno de Argentina y Brasil. Son los mismos. Destrozan al fútbol. Son los mismos. Se demora un disparate. Le va a pegar el atacante Neto Moreno Martínez. Agazapado Mulera. Va al punta, maga, de derecha. Gol, boliviano. El golero que va a un palo. ¿Cómo le cuesta a Mulera atajar penales? Pero, ¿cómo le cuesta? La pelota al medio del arco, arrojada por Moreno Martín, que en su trayecto se paró. Cacheteó la pelota. Y ahora Uruguay está ganando 4 a 2, cuando tendría que estar ganando 5 a 0. Sí, nos hicimos dos goles, ¿no? Nos hicimos dos goles. Una ventaja que disfrutábamos, que contabilizaba para la diferencia de tantos en la tabla. Para tener una ventaja que también juega a la hora de la paridad y la definición. Nos hicimos dos goles. Uno propio lo regalamos. Un pase atrás de Angelitos. Y ahora esta falta innecesaria. No salió Mulera. Un toque leve, pero para mí desestabiliza también. De Nández sobre Fernández. Y la definición de Moreno. Pasaron 5 minutos, ¿eh? 5 minutos pasaron desde que el árbitro había sancionado el tiro penal. Hábitat pasiva, la vida más fácil. Y todavía faltan 6 minutos. Salgante por Acomendez para todo el país. Levantaba la pelota Molera. Había falta técnica en 11 porque había un jugador que bajaba hacia su propio terreno. Tirolíbe que va atuando a la selección de Bolivia. Faltan 40 segundos para allá de los 52. La pelota en medio para Zagrero. Arreste Uruguay por Gastón Pereiro. Gastón Pereiro para Jiménez. Lo va apurando Martín. Tomó la pelota Jiménez. Jiménez más atrás para Molera. Ibrera sacó violentos pelotazos para Álvaro Martínez. Autor Álvaro Martínez de uno de los 4 goles. La perdió. Va despejando la pelota Quintero. Quintero que va colocando el volante a Justiniano. Aguanta bien la presión Justiniano frente a David Tenan. Aten palma a los hinchas Uruguayos. Faltan 20 segundos. La pelota abierta para Vaca. Se viene Bolivia por Vaca. Vaca coloca para Segredo. Segredo para Ecuador. Vaca, Vaca para Martín. Martín para Vaca. Va a tirar. Tiró por bajo. Y encuentra la pelota muslera dentro del área chica. Parrizada y registró la amarañada. Aprobó nuestra picada y a la clima de Gapio. Deliveri 2. 409-25. 17. La amarañada Riviera y Riquera de Primera División. Y esto es un clásico. Encontra todo lo que buscas en casa. SantiagoMiguel.1 desde Santa Lucía. Todo el país. Y ganó Uruguay 52-04. Acaba de terminar el partido. Queridos amigos del Viental. Queridos amigos de la gran cadena oriental del fútbol. Ha ganado Uruguay por 4-2 en este partido previo. Al cotejo frente a la selección ecuatoriana del próximo jueves. Repetimos que abrió el score Georgian de Arrascaeta. Que aumentó de tiro libre el futbolista Balvarle. El tercero fue de Álvarez Martínez. Y el cuarto gol de penal. Anotado por el propio Georgian de Arrascaeta. Y después hubo dos frangoyos tremendos. Las cosas cortitas y como son. Uruguay debió ganar 5-0. O si ustedes quieren. Debió ganar por una diferencia de 5 goles. ¿Nos complicó Bolivia? No. Nos complicamos nosotros. El propio fondo uruguayo se complicó en forma increíble. Entre vecino, Codín. Una par de la gestión de Muslera. Que ya había comenzado mal el partido. Un penal en el aire totalmente necesario de Naita Hernández. Y después una fragilidad en el fondo uruguayo. Por cuestión de 15-20 minutos. Que propició que Bolivia por lo menos se animara. La verdad, ganamos por 2. Merecimos ganar por 5. Volvió el público. Festeja la victoria. Y uno se va con un sabor especial. El que volvió la gente. Estupendo. El que vimos a un Braia Rodríguez. Vibrante. Espectacular. En mi vida relaté un partido de este nivel de Braia Rodríguez. Ni en formativa, ni en Peñarol, ni en Mayor. Fue vibrante. Fue un jugador iluminado. Lo llevó de la mano el ataque uruguayo para lograrlo mejor. Y después en la segunda parte vino ese sin sabor producto de los errores propios. Ganó Uruguay. 4 a 2 en las eliminatorias de la Copa del Mundo. Y disculpen la existencia. Pudimos ganar 5 a 6. Pudimos ganar 5 a 6.